Vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarles que Laura Bozzo estará en el primer programa de la segunda temporada del Valor de la Verdad, el próximo sábado, no mañana, el otro sábado 20 de julio, en un programa que de verdad creo que va a ser todo un acontecimiento televisivo. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, el detrás de cámaras, lo que no se vio de los más encendidos debates de toda la era, abre los ojos. Decirte adiós. No falta nada, prepárate y verás cosas realmente increíbles. Este domingo a las siete, Perú tiene talento. Por Frecuencia Latina, piensen grande. Gracias a Nueva Leche Gloria Niños con DHA, Nextel, tu mundo ahora. Existe una raza distinta, una raza que no se rinde, que no tienen miedo a equivocarse, quizás se cansen, quizás sientan que no pueden más y que mejor es rendirse, pero no lo van a hacer porque son una raza distinta. Yo lo sé, porque soy uno de ellos, pero esto no se trata de mí, se trata de ustedes. Bienvenidos a la universidad. Universidad César Vallejo. Examen de aptitud, catorce de julio. Próximo campus, ATE y Callao. Más tamaño, para que disfrutes más veces del intenso sabor y aroma de tu Nescafé tradición. En nueva presentación, a solo dos soles. Viva G&M, la inmobiliaria del grupo Graña y Montero, presenta su nueva gran obra habitacional, los Parques de Carabahillo, un lugar que muchas familias ya disfrutan, pagando una cuota accesible. Tú también puedes vivir en los Parques de Carabahillo. Viva G&M, ochenta años construyendo bienestar. El secreto del sabor está al inicio. Ponle a tu aderezo un cubito de caldo Maggi y tus platos quedarán... ¡Mmm! ¡Deliciosos! Soy Lorenzo Lamas y hace unos años en mi gimnasio vi la mejor máquina de ejercicios que existe. Usándola logré obtener el mejor físico de mi vida y los mejores abdominales a los cincuenta y tres años. Este es el App Coaster. App Coaster es la máquina para abdominales que le ayudará a tonificar y definir su cuerpo en casa. Busca un cuerpo esbelto y tonificado en poco tiempo. Obtenga los abdominales esculpidos que siempre quiso con el original App Coaster. El App Coaster está elaborado con materiales de primera calidad que garantizan un producto resistente, estable y duradero. ¿Qué espera? Si quiere una figura esbelta, abdominales marcados y una sección media plana y sexy, entonces necesita el App Coaster. No espere más. Ordene ya mismo su App Coaster y reciba un George Foreman Grill totalmente gratis por su compra. Pero aún hay más. Si usted es una de las diez primeras llamadas, se llevará un descuento especial adicional. ¿Qué está esperando? Llame ya. Cristal te propone una fiesta como se debe. Para un 28 como se debe. Envía gratis un SMS con el código de tu chapa y nombre de tu ciudad. Las cinco más votadas ganarán la fiesta más espectacular de 28. Cristal, la cerveza del Perú. En Econolentes, la mejor calidad de lentes es para todo el mundo. Llévate tus monturas más resinas, sube a solo 89 soles. Y por 50 soles más, llévate tus lunas con antirreflex. Econolentes, calidad que se ve. Protección a las anticarias, para mi hija y extra de altura. Aliento fresco para Jorge. Tientes blancos para papá y triple de altura. Para toda la familia. Toda la extra blancura que buscabas con un rico sabor refrescante en una práctica presentación al alcance de tu bolsillo. Colgate, la marca número uno recomendada por odontólogos. Marca, diecinueve, siete, siete. Llama a todo el mundo desde cualquier teléfono celular. Marcando el diecinueve, siete, siete antes del cero, cero. América Tell. Mi mamá dice que si tomo mi leche todos los días, voy a poder hacer más rápido mis tareas. Y si acabo rápido mis tareas, voy a poder entrenar más. Y si entreno más, voy a poder jugar mejor. Y si juego mejor, me van a llevar a un gran club. Y si me llevan a un gran club, me van a elegir al mejor jugador del mundo. Y eso me va a hacer muy feliz. Ahora la nueva leche Gloria Niños viene con DHA y nutrientes esenciales que contribuyen al desarrollo mental de tu hijo para que crezca feliz. Nueva leche Gloria Niños con DHA. Prepáralos para ser más felices. DHA y nutrientes esenciales que contribuyen al desarrollo mental de tu hijo para que crezca feliz. Caramba, haciendo efectos especiales.